hola qué tal a todos cómo están espero y estén muy bien cada uno de ustedes en esta ocasión quiero enseñarles a preparar una sopa tan rica tan deliciosa pero lo mejor de todo es que es muy saludable y es esta son frijoles de 15 diferentes la bolsa dice que de una hora y media se cocen imagínense ustedes por eso yo siempre les recomiendo una olla de estas pero esto en 20 minutos van a estar así es de que se ahorran muchísimo tiempo se ahorran un gas lo primero que hay que hacer es pues yo pongo en un colador para lavarlos muy bien y los lavo como unas tres veces y pongo agua bien 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 enjuagados y luego ahora si ya los pongo en la olla pues vienen con un paquetito de sazón pero este este es de jamón y yo no me gusta el sabor a jamón ni como nada de puerco así es de que pues yo lo tiro pero si a ti te gusta pues tú puedes usarlo yo le pongo diferente de sazón al último a los frijoles le puse 11 tazas de medir de agua cuando empiece a hervir le voy a contar el tiempo y van a ser exactamente 20 minutos cuando este botón subió quiere decir que la olla está llena ya de vapor y empieza a hacer ese ruido quiere decir que está hirviendo así es de que hay que contarle 20 minutos ya pasaron 20 minutos un poquito de de caldo de los frijoles se sale por encima pero eso es normal también lo que se me olvidó decirles que hay que bajar la la llama primero estaba mediano alto pero ahora quedó la llama baja entonces ya le apagamos y lo dejamos hasta que se le baje esto la podemos abrir entonces van a ser como otros 20 minutos y como queda este hirviendo y mucho vapor adentro pues en realidad son 40 minutos en los que los frijoles se cocen unos 20 minutos cociéndose y otros 20 minutos apagados ahora hay que este continuar con los demás le vamos a poner un poquito de aceite al sartén pues cuando yo hago mis frijoles este regulares yo les pongo sal a un pedazo corto de cebolla en pedacitos y ajo pero éste esta vez no les puse nada porque vamos a ponerles todo eso aparte esta es una cebolla era muy grande pero es como todavía es como una cebolla mediana o grande pues la cebolla yo siempre les digo que usen toda la que quieran porque le da muy buen sabor a todo y además que es bien buena para la salud también así que no se preocupen que tanta cebolla usen y no se diga de los ajos pues también muy buenos para la salud vamos a poner primero la cebolla un poquito ah 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 tres pedazos de apio lo hacen en tiras así largas que no queden los pedazos tan grandes se queden todo más o menos al mismo tamaño lo último que pongo es el ajo porque ya saben que el ajo pues no queremos que se nos queme ok pues también ya está esto ahora solo que hay que picar pues voy a hacer dos ajos solamente porque este está gigante pero si ustedes no están muy grandes pues unos 3-4 ajos como les digo el ajo es tan saludable que también todo el ajo que quieren ponerlo a mí me gusta estar ajo porque aparte que le da muy buen sabor a las comidas es muy saludable vamos a ponerle aquí el ajo queremos que quede todo cocido pero no tan tan cocido ok ahora lo que le falta es una bolsita de chorizo este acuérdense que ya les di la receta de como hacer chorizo de casa si no pues ustedes compran chorizo yo me gusta hacerlo de res o de pavo este es de pavo bien saludable bien rico nada más que lo pongo en bolsitas y luego las cuando necesito una o quiero una pues la desfrizo ya nada más la la parto así porque en medio no está tan desfrizada y ya está chorizo voy a agregarle todo esto a los frijoles miren que rico el chorizo también ustedes la cantidad que ustedes quieran usar pues entre más chorizo le pongan más rico va a salir la sopa el chorizo ya tiene chile y orégano, mazo, pimienta, ya tiene muchas cosas lo que le vamos a poner a la sopa es un poquito de polvo de ajo como una media cucharada y otra de pimienta pues yo todo lo hago así al salteo y una poquita unos poquitos de cominos como media cucharadita de cominos también y le vamos a poner la sal eso sí que no nos le vamos a poner la sal al gusto yo ya le tengo todo, todo más o menos, están muchos años cocinando pues ya, ya más o menos desee toda la cantidad tenía chorizo frisado así de que haganle así para que no se queden bolas y acá están los frijoles pues estos frijoles en algunas partes les llaman frijoles charros no sé en su estado de ustedes donde ustedes nacieron, ¿cómo les llaman? yo nací en Durango, así es de que les dicen frijoles charros no sé por qué hay palabras que siempre me cuestiono yo ¿por qué les pondrían, por qué le pondrían cierta cierto nombre a cada comida? pues no, como el pico de gallo y cosas así como estos frijoles charros bueno, ¿y qué sabe por qué? ¿cuál sería? ¿qué le inventó el nombre? cuando ya está tu chorizo listo se lo agregas también aquí a la olla ahora sí ya, nada más que hierva y está, se había enfriado un poquito porque la apague después de que ya se cocinó 20 minutos y duró otros 20 minutos para poder yo abrirla pero ahora sí ya, ya tiene todo, miren qué rico lo único que le falta al terminar ya cuando ya hirvió es, yo tengo todo el tiempo mi cilantro frizado está como fresco, nada más que está un poquito frisadito pero está como fresco bien rico aquí este siempre me aseguro de que así tengo cilantro en un plástico bien tapadito primero lo lavo muy bien y ya después lo pongo aquí y así me aseguro de que siempre tengo cilantro lo picas el cilantro bien finito y es todo lo que necesita esta sopa y queda muy rica ya con todos los ingredientes el chorizo queda deliciosa una sopa muy rica y muy agradable así es de que ya ya hirvió ya la apagamos le ponemos solamente ya el cilantro porque no queremos que el cilantro se cocine tanto nada más con lo caliente ok y así quedó ya nuestra sopa de frijoles unos frijoles charros ok pues espero les guste hagan la receta y comentenme como como les quedó un saludo para cada uno de ustedes todos los que me están siguiendo con mis recetas les agradezco si no se han suscrito pues suscríbanse porque todas las semanas estoy poniendo nuevas recetas hasta luego y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.